Ahí, en tus gormenas, con las camas llenas de un amor profundo, donde logro un mundo de amistades buenas, donde logro un mundo siempre de amistades buenas. ¿Para qué tener dinero en los bancos, dinero en blanco, me quisieran ver? Prefiero con él ir a la terpenazgo. Y en esta terpenazgo, con cada canción, ganar un millón de amistades buenas. Ganar un millón siempre de amistades buenas. Y aunque he adinerado, jamás he vivido, vivo complacido, por lo que he logrado. Nunca he codiciado, riquezas ajenas, pero en mis gormenas, sin equivocarme. Busco rodearme, de amistades buenas. Busco rodearme siempre, de amistades buenas. El mejor cosecho, que a mí satisfruto, y con ese fruto, vivo satisfecho. Lo guardo en mi pecho, que a mí satisfruto, lo guardo en mi pecho, que a mí satisfruto, y lo he hecho en mi estreja, a la gran deidad. Por la cantidad de amistades buenas. Por la cantidad que tengo, de amistades buenas. Muchas gracias. Gracias.